El estudio A&D Real Time con sede en Ecuador ha emprendido un proyecto de contar la historia de los mundiales a través de la animación y narrada desde España. La esférica es un proyecto digital en el que un abuelo de la albúfera de Valencia le cuenta a sus nietos y nietas la historia de la Copa del Mundo y su primera entrega es el Campeonato de la Roja en 2010. Titulada El niño que escuchó el silencio, esta primera parte de la saga recrea con MetaHumanos la final del Mundial de Sudáfrica donde a base de Sesc Fábregas Andrés Iniesta le dio a España su primer campeonato. Santiago Padrón, director general de A&D Real Time, resaltó lo poético de la gesta. Vas a verlo y vas a disfrutar justamente de eso, de intentar construir la realidad de ese partido, de ese recuerdo maravilloso que tiene la hinchada española, sobre todo ese momento te digo de Robben que fue crucial porque como que le dio el impulso para construir el gol. Entonces es esa, es una narrativa cerradita que queríamos presentarla con el uso de este metaverso, con este meta humano, con estos meta humanos. La empresa creadora de la serie cuenta con un equipo repartido entre España, Ecuador y Estados Unidos con el apoyo de la Cátedra de Innovación de la Española Universidad Politécnica de Valencia. Para moldear a los personajes, los animadores recibieron la formación de esa cátedra en la creación de MetaHumanos a través del Unreal Engine, el motor de videojuegos desarrollado por Epic Games, la casa que ideó el conocido Fortnite. Francisco Vega, creador y animador 3D de A&D Real Time, explicó el proceso. Bueno, el proceso inicia a partir de una fotografía cualquiera, ¿no? Entonces, en base a esa fotografía, obviamente nosotros, claro, examinándole en el computador, en el ordenador, bueno, tenemos que ir, ¿cómo se dice? Mezclando, mezclando primero las, qué sé yo, las diferentes facciones, dándole las diferentes texturas a la piel, también tenemos la posibilidad de crear cierto tipo de edad, ¿no? Si queremos a alguien más joven, la piel más tersa, o la piel más arrugaz, que es más viejo, también el color de ojos, el tipo de cejas, el cabello también, diferentes tipos de cabello. Y, bueno, a partir de todo este conjunto de trabajo, como dice, de texturas, de características faciales, de anatomía, ¿no? ¿Qué sería? Vamos a crear después en otro programa La Ropa. Ahora esta empresa busca apoyo para seguir con un proyecto cuyo coste, de acuerdo a sus estimaciones, es de 4.000 dólares por minuto de animación, pues cada 60 segundos les toman una semana y media de trabajo. Para las siguientes temporadas, que se contarán siempre desde la óptica del equipo ganador, habían pensado en el Brasil de pelea y garrincha en Chile 1962 o la Francia de 1998 de Zinedine Zidane. Pero según padrón, todo depende de Qatar 2022, porque si lo gana Ecuador, la siguiente temporada será la del Mundial de Ecuador.